¿Qué es la nueva edición de la FIAR? Esta nueva edición de la FIAR que para nosotros y particularmente para mí tiene una historia muy vinculada con lo que hice yo desde hace bastante tiempo en términos de apoyo a la producción y al empleo. La segunda edición de la FIAR que fue en el año 99, yo era Secretario de Producción de la Municipalidad en ese momento y atravesamos tanto la del 99 como la del 2001, dos ferias que se hicieron en medio de la crisis más profunda que ha tenido la historia argentina. Lamentablemente hoy estamos bastante cerca de que esto se repita, pero también en situaciones de crisis como la que atravesamos, la demostración de que Rosario es una ciudad central para la distribución y la fabricación de alimentos, una típica ciudad de industria alimentaria, nos vincula muchísimo con el puerto, porque la mayor parte de las agroexportaciones salen desde el puerto de Rosario y hoy empresas que están acá, que tienen productos más focalizados en el valor agregado, no solamente cereales o derivados, como el caso de la cumbre, como el caso de Paladini, como muchas más, tienen la posibilidad de salir por el puerto de Rosario, que tiene hoy los destinos principales del mundo absolutamente cubiertos por navieras que vienen a nuestro puerto, de manera que estamos muy contentos de poder apoyar este evento que todos los años pone en el calendario a la ciudad de Rosario. En realidad, uno de los grandes desafíos que tienen los puertos es no ser solamente exportadores de cereales o de productos que tienen valor agregado, por supuesto, cada vez más, como pueden ser los aceites o las harinas o el biodiesel, sino que además de eso, incorporar cada vez más cargas que tengan valor tecnológico agregado, conocimiento científico agregado, como ocurre, por ejemplo, con unos sueros que se exportan desde nuestro puerto, que saca la empresa La Sibila, que es una láctea que está en Entre Ríos, pero que se venden en China para fabricar alimentos infantiles lácteos, o lo que puede significar también todo lo que tiene que ver con cargas que tienen un alto valor o la integración a cadenas globales de producción, como es el caso de la cadena automotriz, que mueve decenas de miles de contenedores de autopartes. Es decir, hemos abierto un puerto con condiciones logísticas para abastecer vía contenedor a todos los destinos internacionales. Por lo tanto, se cumple el papel que tienen los puertos de agregar valor a las exportaciones y no exportar solamente commodities. Comentame un poco cómo ve el sector productivo de la provincia y la fuerte apuesta que hacen las empresas locales. Bueno, la verdad que la provincia de Santa Fe, habrás visto que es una de las provincias que tienen mayor diversificación productiva. Hay industrias de punta, hay industrias que incorporan tecnología. La base, obviamente, son las industrias alimentarias, pero alrededor de eso se generan una serie de productos como equipamiento y una serie de cuestiones que tienen que ver con la industria básicamente alimentaria. Pero solamente eso no es lo principal. También hay maquinaria agrícola, polo de la madera, etcétera, que permiten un mapa productivo muy interesante que tiene grandes capacidades para exportar. Pero para exportar necesitas ventajas logísticas. Y las ventajas logísticas las da nuestro puerto, que claramente hoy es mucho más económicamente conveniente operar desde acá que desde cualquier otro puerto, especialmente el puerto de Buenos Aires. Gracias por ver el video.